Este primero de septiembre en los bustos de José Martí de las escuelas había flores. Las banderas custodian en Granma más de 128 mil estudiantes que llegaron a sus escuelas para reiniciar el curso en las diferentes enseñanzas, con la exigencia de cumplir las medidas higiénico-sanitarias para enfrentar la COVID. Después de cinco meses se añora la vuelta a las aulas. Para reencontrarme con mis profesores, con mis compañeros y también porque ya estaba cansada de estar en mi casa, nada más que viendo las teleclases yo quería aprender en las aulas. Mi casa estaba muy aburrida ya, entonces mis amigos estaban acá en la escuela y aquí yo me entretengo, aunque no nos podemos saludar ni tampoco podemos estar tan cerca, al menos estamos juntos, conversamos desde lejos y eso. Porque me gusta, porque puedo aprender a leer, a escribir. Los pioneros saben de las razones de esta nueva realidad. Siempre usamos el nasobuco para que no contagiemos del coronavirus. Tenemos hiploclorito para echarnos en las manos. A la hora de merendar, después de que terminemos nos lavamos las manos. A la hora de, por ejemplo, estaría el receso, nos lavamos las manos. El uso del nasobuco, estar lavándonos las manos constantemente, echarnos hipoclorito, no tratar de tocarnos la nariz, la boca ni los ojos. La reorganización ha sido necesaria. Se ha realizado un horario escalonado, donde séptimo grado va a asistir al centro de lunes a jueves, en la sección de la mañana, octavo grado de lunes a jueves también, pero en la sección de la tarde. Y en el caso de noveno grado, que es el grado terminal, por todo el proceso de continuidad de estudio y otros repasos que tienen que dar, va a ser los viernes en todo el día. Para alumnos, educadores, familias, el reinicio del curso constituye un reto. La disciplina y responsabilidad debe primar para, desde una nueva realidad, posponer los abrazos y no renunciar a los conocimientos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.